Teto tutti, grupazzo, Giorgina Maloni, sense dubio, victoria. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Solamente quería decir estas palabras en italiano porque realmente estoy sorprendido que a esa mujer la vi no más de un minuto hace mucho tiempo y enseguida predije, así como Milley, que iba a quedar prácticamente como primer ministro de Italia. Es increíble, no es un video en italiano, solamente quiero decirles que es increíble como las cosas pasan, es increíble como rápido se van dando los procesos. Es muy rápido lo que está pasando, espero que ustedes vayan al ritmo mío, vayan al ritmo de todo lo que está pasando. Si ustedes no se han inscrito, se están quedando, los está dejando el camión express de José porque esto va a 100 por hora y no va a parar. Quería decirles que estoy muy agradecido por los que se han inscrito, vamos a casi 9,500, yo creo que vamos a alcanzar los 10,000 fácilmente el próximo mes. Entonces, no puedo dar un estimado porque no sé cómo va todo, yo creo que a medida que muchas cosas van pasando, mucha gente está llegando, mucha gente se va prácticamente verificando con las cosas que se están dando. Me están llegando y llegando comentarios y emails y todo de mucha gente que me está diciendo que prácticamente me dicen que soy su vidente favorito. Imagínense, o sea, ¿qué me va a pensar que el año pasado o hace tres meses yo iba a estar haciendo esto? Nadie, 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 no es algo que yo hacía, no es algo que estaba pasando, pero les quiero decir que estoy muy concentrado, estoy en mucha oración. Estoy haciendo muchísimo esfuerzo para que pueda, para que pueda estar prácticamente tranquilo. Realmente, entre más y más pasa el tiempo, solamente me doy cuenta de que el esfuerzo no es tanto porque está ahí. Nada más era cuestión de hacerlo. No hay esfuerzo, no hay, este, no es una, no es una cosa donde realmente tenga que esforzarme mucho o estar visitando templos o estar echando las cartas para ver qué va a pasar. Es algo muy natural, como lo dijo este, mi amigo Christian en el video, no es, yo no, a Christian yo nunca lo había visto. Él me llamó, me pidió un appointment, tardó como un mes para vernos porque hay muchísima gente, había muchísima gente en línea. Y pues salió de su corazón decir lo que dijo y pasando a eso, yo creo que sí, es una persona entre un millón. Yo creo que fue generoso, que realmente no tiene que esforzarse tanto, es algo que ya está, es algo que ya traigo. Otra vez, bendición o maldición, es algo que ustedes decidan. Suscríbanse, intégrense, aprendan, escuchen. Como una persona mística prácticamente esotérica, solamente les pido muchísima, muchísima ayuda en cuanto a cómo canalizar las cosas que están viendo aquí. No se desesperen, no insulten a nadie, no odien a nadie. Ustedes saben que es un proceso prácticamente de ese tipo. Ustedes van a también saber que muchas veces cuando las cosas pasan o suceden, uno entra un poco en estado de shock. Pero vamos a tratar de analizar los procesos, los sucesos, lo que ha pasado y después movernos con lo que sigue. No necesitamos estar estancados porque el mundo no es un estancamiento. Realmente este canal se ha convertido como Back to the Future, de vuelta al futuro. Si ustedes lo ven así, yo no sé que otro canal sea igual. Yo creo que si hay otro canal, díganme porque quisiera saber. Realmente no por competir ni nada, pero me sentiría bien si hay otra manera de ver las cosas. O hay otra persona que pueda asimilar las cosas de esa manera y va a haber más y más exactitud. Como les digo, es muy complicado decir días y horas, pero a veces pasa, a veces va a pasar, a veces va a suceder. Como lo de la reina, cuando salí, que les dije que estaba ya dos horas de morirse y se murió. Entonces son cosas que, energías que yo canalizo. Yo creo que es muy intenso cuando lo están haciendo en grupo. Es más intenso cuando lo estoy haciendo con una persona de uno a uno. Porque ya empieza uno a tener una materialización diferente. Y obviamente entre más evolución, entre más estoy haciendo esto, más grande va a crecer esa energía. La gente que me vio hace dos meses, por ejemplo, o un mes y medio, cuando empecé a dar sesiones, olvídense que va a ser lo mismo la próxima vez que me vean. Va a ser otra cosa totalmente diferente. Y va a ser una cosa muy, muy, muy intensa. Se los digo para que estén preparados y algún día quieren regresar. Solamente por la claridad, por la energía, por lo que estoy viendo. Veo cosas todo el tiempo. Ahorita estaba entrenando a una clienta mía y se asustó porque yo oyó pasos, oyó ruidos. Y claramente me dijo, este lugar está embrujado. Sí, está embrujado. Aquí mataron a balazos a una persona arriba de donde yo estoy. La policía, el tipo estaba armado, amenazó a hacer un cuento largo, pero lo balearon. Aquí anda, aquí está. Cuando estoy aquí viene a visitarme. No lo he visto materialmente hablando. No se ha materializado. Veo gente que se materializa. No los voy a engañar. Él jamás se ha materializado. Ni quiero que se materialice. Es un muchacho que tiene que despejar. He puesto velas. Estoy tratando de ayudar a lo que más puedo, pero es muchísima gente ya la que me pide ayuda. Que están muertos, que me ven, que me hablan, que se me presentan, que se me aparecen. Estoy esperando una señal. Es complicado, estoy en muchas cosas, pero hay una persona que me sale mucho cuando estoy manejando. Una señora con un sombrero negro y de negro que siempre está caminando a donde yo voy. Estoy seguro que voy a poder captarla en algún momento. Pues para enseñársela, si es que se puede, sale en cámara. Pero sí me gustaría que todas esas cosas se aprendieran aquí y que no lo veamos como una cosa de espanto, una cosa de terror, sino como una cosa de aprendizaje. Porque es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar. Pero una vez que ustedes vean lo que yo veo, no va a ser tan chistoso ni tampoco va a ser tan... Se van a dar cuenta que si están impresionados de las cosas que digo, espérense a las cosas que vienen. Porque tanto profecías como otras cosas que voy a tener el lujo de avanzar o me voy a dar la oportunidad de enseñárselos, vienen, vienen y vienen más intensas. Entonces no se preocupen que solamente soy yo y esto. Esto es lo único que yo cargo conmigo. Ok, ahorita acabo de comprar una cámara nueva, ya compré el tripod. Pero realmente esto es un teléfono normal. Es lo único que cargo conmigo. No hay nada fancy. No tengo un grupo de producción atrás. Tal vez venga algún día. No estoy seguro si es algo que tenga que ver mucho con lo que yo les voy a traer. Lo que yo les traigo a ustedes es una cosa donde yo estoy solo con las estrellas, solo con el sol, solo con el agua, solo con la tierra y solo con los espíritus, solo con las predicciones. Yo necesito traer un espíritu, perdón, un elenco de producción aquí que me esté, vamos, presentando con música y con flores y con corazones y con cosas de ese tipo porque yo no necesito. Aaron y Irenio, that stuff. Soy yo solo, soy yo la persona que está aquí, soy yo la persona que habla. Y bueno, eso es todo. Se van intensificando más las cosas. Disculpen muchos de ustedes que me han escrito por WhatsApp, que no les he contestado. Ya les dije, vayan a mi email. Es muy difícil estar contestando ya ahorita. Es muchísima gente. Yo leo todo lo que me ponen. Simplemente oro por ustedes, con su nombre y todo. Al minuto que yo estoy contestando un email de alguien que me está poniendo una oración o me está haciendo una pregunta, ya tengo una llamada, ya tengo un paciente. Tuve que contratar más gente para lo que estoy haciendo porque mi negocio de programación sigue explotando. Mi negocio de rehabilitación sigue explotando. Mi negocio de lo que hago yo de tratamiento físico, rehabilitación y pérdida de peso sigue explotando. Yo les dije que tenía una bodega de cosas y la gente me está llamando otra vez. Entonces, es complicadón, pero yo puedo tener todo muy organizado para poder seguir con ustedes y para poder crecer con ustedes. Esto es prioridad. Esto es algo que me gusta mucho. Es algo que voy a seguir haciendo. Frustrado a veces por los comentarios. Poquita gente, la verdad. Es una o dos personas que no me gusta a veces la energía porque tienen que entender que tengo mucha energía. En todos lados mala y buena y a veces entrar al canal que es algo relajante y es algo que me gusta realmente hacer. Me he encontrado mucho a mí mismo. Pues es frustrante a veces, pero pues no me hagan caso. Simplemente vamos a seguir con el proceso. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo. Quiero decirles que vamos a entrar en un trance ahorita con la Florida. La Florida va a quedar prácticamente, como lo dije hace unos meses, destruida. Vean los videos, vean los videos, vean los videos. Les dije que iba a llegar en este mes. También, septiembre, octubre, prácticamente este mes. Se los pronostiqué, nada más es la Florida. Vienen más estados. Aquí en New Jersey nos va a afectar un poco. No va a ser tanto como eso. Veo que vienen tormentas invernales. No sé de qué tipo todavía. Las estoy tratando de canalizar. Pero es una cosa que ya viene. Es una cosa que en la Florida va a ser una destrucción total. Yo se los dije. Nada de lo que les dije ha cambiado. Espero que muchos de ustedes hayan salido. Espero que muchos de ustedes estén protegidos. Es un desastre ahorita la Florida. Ya se les acabó el paper towel. Ya se les acabó las servilletas. Ya se les acabó los paños para limpiarse. Está hecho una verdadera montaña eso. Con gente por todos lados. Gente que está saliendo. Gente que está haciendo un verdadero, verdadero desastre eso. Lo de Canadá también se los dije. Es algo que pasó un poquito unas semanas antes. Que ya lo tenía. Lo tenía, lo tenía en Nueva Escocia. Veía muchísimos problemas. Es una ciudad que me sigue bastante. Ya lo veía venir. Y bueno, ocurrió también. Esa señora italiana ya la veía venir. Ocurrió otra vez. Esto de Florida ya lo veía venir. Ocurrió otra vez. Y yo creo, espero por, no sé. Espero que lo próximo ya sea Argentina campeón. Y tomar un receso. Porque la verdad están pasando muchas cosas muy rápido. Y va mucho con mi manera de proceder. Mi trabajo, etc. Entonces, creo que es importante que hay un poquito de receso. No lo veo. No lo veo para nada. Ayer estaba tratando de discernir un sueño que tuve. Que se los quiero contar porque es importante. De algunos procesos que se van a dar en Latinoamérica. En uno de los países de los que hemos hablado. Creo que estoy casi seguro que va a ser Argentina. Donde va a haber bastantes, bastantes despidos en muchas compañías por el desastre ese que se viene. Veo que viene una cosa muy intensa. Traten de orar bastante. Quise mucho alejarme de ese lugar. Estaba yo en una factoría. Y llegaba un hombre y nos sacaba a todos. Yo estaba allí. Por esa cercanía tal vez que tenga con ustedes. Va a pasar eso en algunos sitios. Por las mismas cosas que están pasando. Pero, pues, desgraciadamente es parte del proceso. Ustedes tienen un cambio que viene muy, muy, muy agresivo. Muy fuerte. Y ese cambio prácticamente se va a dar ya casi. Entonces, tienen que aguantar. Tienen que esperar esos cambios. Tienen que estar con la cabeza arriba. Tienen que estar orando. Porque esos cambios, pues, prácticamente son necesarios. Se necesitan. Es algo que se puede, este, que se puede, vamos, aguantar. No es algo que los va a matar o los va a hacer, o los va a sacudir. Otro problema que hay también que estoy viendo es de que hay unos problemas serios, serios, serios en Irán. Donde estoy oliendo ya casi una guerra civil en Irán. Está pasando muchos, muchos problemas. Hay mucha gente ya afuera. No es un país muy grande. Es un país que no lo van a poder aguantar. Yo creo que es una, este, es una cosa donde en este momento es, se le está cerrando mucho a esta señora, a Cristina y a toda, a toda la, 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 la bola de, este, de gobernantes que están con ella. Porque cada vez se le está cerrando malas oportunidades. China no quiere saber de nadie, a pesar de que le casi le dio el, le dio el país y le dio todos los, muchos de los recursos naturales. China tiene muchos problemas ahorita. Le tiene miedo hasta Taiwán. Ahorita no están haciendo absolutamente nada. Rusia está acorralada como un racún. Está, sí, está, está desesperado este tipo. Ya viene su hora. Ya no vamos a hablar más de eso. Ya lo dije. Irán ahorita tiene unos problemas gigantes. Venezuela no tiene ni en qué caerse muerto. Entonces, esta señora ahorita sí está desesperada. Esperen una noticia muy desagradable de esta mujer muy pronto. Pero eso no va a cambiar nada. El país va prácticamente a tocar fondo. Y después de ahí viene un resurgimiento argentino. Aguanten. Creo que vienen cosas muy, este, muy buenas para ustedes después de todo esto. Viene mucha, este, la industria va a empezar a surgir. Muchas cosas van a empezar a fluir. Yo creo que este Javier va a hacer negocios más exactos. Va a tratar de levantar el país lo más que pueda. Va a empezar a ser una, este, una, una mejor Argentina. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo, este, lo que yo estoy analizando. Vamos a ver qué pasa. A mucha gente todavía no le da ni un peso a este señor. Me han escrito muchos y me han dicho que no, que no, que no. Bueno, van a ver lo que va a pasar. Así como le dije a esta mujer, este, italiana, que la había desde hace mucho tiempo. Así le estoy diciendo de muchos de ellos que van a, van a, este, van a prácticamente salir y otros van a entrar. Veo también que, este, que va a haber bastante, bastante alboroto, ok, en Italia, en Europa, por esto que está pasando. Con esto quería cerrar. Esta señora prácticamente va a empezar a hacer una, le dijo a todo el mundo que ella iba a arreglar y que iba a hacer y que iba a deshacer. Y empezó a hablar con una, con una, este, de una manera donde es imposible, es imposible empezar a, este, a, a subir impuestos para pagar las, las cosas de mucha gente que, este, que tiene que ser subsidiada. O sea, pero también es imposible empezar a cortar impuestos para tratar de, este, de, 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 de sostener, ok, lo que está pasando en un país. Entonces tiene que ver un término medio. Eso es lo, lo, lo terror, lo terrorífico de la situación en toda América Latina, que no hay término medio, o son muy derechistas, o son muy izquierdistas. Italia va a pasar por el, este, por eso. Italia es un país, yo estuve ahí unos meses, es un país que, no, no me acuerdo qué mes fue, fue un crucero, estuve un mes en Italia, después me pasé a Francia. Y que decidí quedarme en Italia, muy pobre el país, tiene, tiene ciudades del sur muy pobres, donde casi toda la gente que es, que es de Nápoles, Sicilia, emigra obviamente. Aquí Estados Unidos está lleno de Sicilianos y Napolitanos, creo en Argentina debe ser el mismo caso, porque es un país que no tiene mucha, mucho soporte. Como decía Maradona, los han tratado muy mal, el sur está, está prácticamente caído, casi todos los italianos que emigran son Sicilianos o son Napolitanos, que no tienen, no tienen más oportunidades. Entonces, esa parte de Italia yo no veo que ha sido, vamos, enriquecida o que su infraestructura haya subido. Están protestando mucho por los precios, no es una ciudad tan cosmopolita como Milán o como Roma. He tenido amigos italianos de Italia que son romanos, otros son milaneses y hablan muy despectivamente de los sicilianos y de los napolitanos, los odian en general. Es un país que tiene muchos problemas ya de por sí. No sé cómo está la cosa ahorita, no he platicado con nadie, así como para decirles, o eso, pero hace un tiempo y en esta época moderna, yo veía que había muchas diferencias entre eso. Diego lo decía mucho y ustedes saben eso. Entonces, es un país que está muy dividido. De la misma forma, es un país que no es muy amigable con los inmigrantes, ok, por historia. Vienen otra vez, viene un gobierno fascista, va a haber muchos problemas, van a empezar a cazar inmigrantes. Eso no es tanto el problema, el problema es que no van a tener dinero para poder subsistir en este invierno, como le dije. Esta señora va a empezar a hacer recortes, va a empezar a sacar gente, va a empezar a crear una nube de oscura totalmente que lo que va a terminar haciendo es, va a terminar hundiendo a ese país. No hay aliados, no hay dinero, no hay nada, son otros tiempos. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, es que Hitler hizo eso, le quitó el dinero a los bancos y empezó a hacer eso y Mussolini igual, son otros tiempos, eso no va a pasar ahorita. Una persona con esa mentalidad de estar haciendo recortes al ras, de estar sacando gente que tal vez ayude un poco a la industria, nadie va a trabajar por lo que trabaja un marroquí ahí en Italia. Yo estuve allá, yo sé, yo conozco, yo conozco Italia y son muy similares a los españoles, son casi lo mismo. Entonces, la cultura, ya ellos traen la cosa de que en sí los inmigrantes prácticamente en muchas regiones, especialmente en las regiones del sur, no son muy bienvenidos. Entonces, va a ser, va a propiciar muchísimos cambios en la cultura italiana, eso van a empezar a sacar gente, nadie va a poder trabajar por esos precios, va a venir una baja tremenda, va a venir un déficit tremendo. Los intereses están al ras, ya la libra cayó, es otra proyección que dije también. Yo no sé qué tanto, qué tantas cosas se ha hablado, que todo se ha dicho, ya ni me acuerdo qué más he dicho, pero cada vez que veo algo, salgo, digo eso y pasa. Entonces, eso, Italia va por un verdadero desastre. Cuidado, Macron, porque Macron está muy, muy mal ahorita. Yo creo que si ese tipo sale, sale vivo, no estoy hablando de vida o muerte, sale vivo en términos políticos de Francia y termina su proceso, tiene mucha suerte. Yo veo un movimiento muy fuerte también en Francia, anti-inmigrante, anti-social hasta cierto punto, porque quieren totalmente transformar la sociedad de ellos. Es una de las cosas que va a afectar mucho a los chicos ahorita que van al Mundial. Prácticamente es una rebeldía total, es una, me echan la culpa mucho a la gente de África, a la gente del Medio Oriente que está ahí, yo estoy ahí, muchísima gente. Vi una rebeldía total en toda Europa, pero les tengo noticias, Francia, si no hubiera sido por esa inmigración que tiene, ustedes jamás en la vida hubieran sido campeones del mundo. Y Argentina, nada más en ese Mundial, les hubiera dado una paliza. Es gente que es muy inconsciente, es muy intransigente y van a tener consecuencias grandes. Nada más por eso, no estoy hablando nada más de la inmigración, estoy hablando de todo, su proceso de manufacturación está por la calle. Es como si fuera una revolución industrial prácticamente que está cayendo, ok, hacia abajo. Entonces, como les digo, este canal va a Back to the Future. Vamos adelante del futuro y les puedo decir que Francia también va a tener una respuesta muy violenta a lo que está pasando. Ningún país de estos va a estar contento con los nuevos precios de la electricidad, el déficit. Casi una locura como la que está pasando en Latinoamérica se viene para Europa, que eso es gigantesco. Yo creo, yo creo que esa señora va a tener muchos problemas porque prometió muchas cosas que no puede cumplir. Va a tener muchísima, muchísima oposición a grupos de derechos humanos integrados ahí en Italia. Le van a hacer la vida imposible. Va a terminar muy mal esta mujer. Yo no veo que esta mujer tenga para dónde ir. No va a tener recursos. La ponen ahí un par de este o un grupo de gente que tiene muchísimo dinero en Italia, que son los dueños de todo. Y ellos creen que cortando impuestos y cortando trabajos y haciendo el desmadre que esta mujer va a hacer, ese país se va a componer. Se les olvida que en Italia hay muchísimos pobres y aguanten y aguanten porque eso se va a poner caliente. La votaron a ella por la intransigencia de muchos de los ciudadanos italianos que viven allá, que no quieren absolutamente a nadie, a nadie, no quieren a nadie de África. Estuve ahí y vi cómo los trataban. Los tratan muy mal. Los tratan horrible. Estuve en Roma. Vi cómo los escupían a los hindús. Nadie me puede decir eso porque yo lo vi con mis propios ojos. Entonces es algo que se va a pasar, que les va a cobrar factura a las minorías y van a tener que salir porque esta mujer, no sé cuánto sea el periodo de los italianos, de los presidentes o primer ministros allá, primer ministros allá. Pero va a salir y va a salir por la puerta de atrás. Va a tener muchos problemas. No se preocupen que la tengo bien metida en la cabeza y cualquier cosa que pase yo les voy a estar diciendo más o menos cómo va la situación en Italia. Pero va a pasar muchísimos, va a tener muchísimos problemas Italia. Tiene gente lindísima también. Tiene gente que es muy humana, obviamente, como todos los países. Hay de todo. Yo creo que esa va a ser su, esa va a ser, ese va a ser el último clavo que va a tocar ella. Veo que va a tener muchísimos problemas con el Papa. El Papa Francisco lo veo también ya prácticamente descendido, muerto. Si pasa este año va a ser bastante. Veo que va a tener muchísimos problemas. Va a tener muchísimas, este, muchísimos trances con ella. No se van a llevar bien. Le va a tratar de, este, de, no le gusta al Papa esta mujer prácticamente. Yo no sé qué le gusta a él, pero no le gusta al Papa esta mujer. Es un verdadero desmadre lo que está pasando en Italia. No se lo desea a nadie. Es un país que va a terminar como México o como Argentina. Van de picada y nadie, nadie los va a salvar porque Hitler no está allí como para lo que pasó con Mussolini. Ni, ni va, ni van a, ni va a ver nada de eso. No, 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 no van a ir otra vez a quitarle los bancos a los judíos. Y van a tener esa, es otro tiempo, es otra época. Esta mujer está totalmente demente. Entonces, va, le va a cobrar, le va a pasar factura y yo no sé, auguro algo muy malo para esta mujer. Vamos a pasar rápidamente por último a uno de mis, prácticamente se puede decir una de las personas que me inspiró un poco, no mucho, pero me inspiró un poco en mi, en mi, en mi proceso de, en mi proceso profesional. Cuando estaba en la universidad, cuando vi en este país, me inspiró un poco para hacer las cosas, algunas de las cosas que hice. Yo era bodybuilder y lo admiraba bastante. Siempre he sido atleta. Se llama Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, desgraciadamente lo veo muerto en mis sueños y por la única razón que hablo de él es porque, vamos, soy gente que, con la que yo tuve un tipo de simpatía. No porque haya sido actor de Hollywood o porque haya sido, eso es, para mí, no tiene nada que ver, personalmente creo que es un pésimo actor, pero es una persona que tuvo un tipo de inspiración. Lo veo muerto, veo que va a tener un, este, una, un, se ha morido un paro cardíaco. Yo lo veo muerto, lo veo muerto dentro de poco. Es una persona que utilizó mucho las drogas, ok, las drogas son esteroides. No se hagan, no nos hagamos P, eh, utilizó muchos esteroides, eh, abusó mucho de su cuerpo, se inyectó muchísimas cosas de esas. Si ustedes están en ese, en ese aparato de este, de ejercicios, ese aparato de entrenamiento, no hagan esteroides porque lo van a pagar muy caro. Yo tengo muchos amigos que lo hicieron, tienen mi edad y se ven fatales. Están totalmente con muchos problemas. He visto muchachos de, eh, que, que, que he contratado para cargar cosas allá en la bodega y para, para cosas de ese tipo que vienen de esos países latinoamericanos y siempre han estado haciendo ejercicio y todo. Y hasta leche le sale de los pezones. Están totalmente dementes. Y bueno, Arnold hizo y deshizo con eso y su corazón no da más. Entonces, veo a mi amigo Arnoldo bastante, bastante mal. Yo creo que va a tener, este, complicaciones. Su corazón no da mucho. Va a estar por ahí un rato, pero se nos va. Y este, y bueno, esas, esas son las cosas. Esa es la desgracia. Vamos, este, a tratar de orar por todos ellos. Estoy también viendo, por último, ahora sí, estoy viendo a una Francia en el mundial que viene. Muy mal, va a repercutir muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que va a empezar a pasar en Francia. Vamos, la gente está con una moral muy mala ahorita en Francia. Añadido a eso, a que no van a ir con todo. Yo creo que Francia la va a pasar muy mal en general. Ahora vamos por Europa, porque es importante ahorita estar fuertes con este, con Europa. Más que nada, piden mucho, pues si tienen familiares en la Florida, pidan mucho por la gente que está allá. Todo lo que es la zona de Tampa, toda la que es la zona de Orlando, toda la costa de este, de West, de la Florida, va a ser impactada tremendamente. Yo vi una tremenda sacudida, vamos a ver. Ya estoy más tranquilo, sé que las cosas tienen que pasar. Vamos, la primera vez que pasó eso en Puerto Rico, cuando murió la reina, pues sí estaba un poco impactado, porque ya son cosas que estoy diciendo en cámara. Decretos y afirmaciones, ¿no? Así se dice, creo. Pero, entonces son cosas que van prácticamente a tener un efecto, vamos, en mí ya menos profundo, porque ya estoy en esa conexión. Pero bueno, de vuelta al futuro, ¿ok? Les estoy llevando de vuelta al futuro para que ustedes vean qué pasa en el futuro. Y vamos a ir más de vuelta al futuro y más de vuelta al futuro. Sin tanto drama, sin tanto romance, sin tantas florecitas, sin tantas estrellitas. Solamente yo y ustedes. Ustedes allá, yo aquí. Eso es todo. No hay más. Yo les voy a llevar de vuelta al futuro cada vez que yo salga. Y ustedes van a juzgar por ustedes mismos qué es lo que está pasando. Estén pendientes porque voy a seguir saliendo. Vienen cosas muy importantes. Viene un estallido total en Rusia con este señor. Viene un estallido total en Irán con esta gente. Viene un estallido total en Argentina con esta señora. Vienen muchas cosas todavía que están por pasar a nivel mundial. Estados Unidos ahorita está con un tía adentro y otro afuera. No saben. Y la verdad es que Estados Unidos no sabe exactamente por dónde ir ya. Porque tiene muchísimos problemas en todo el mundo. No puede controlar lo que está pasando. No puede controlar lo que está viendo prácticamente en todos los países. Yo creo que ha habido una desestabilización de Estados Unidos en toda Europa. Pero yo creo también en toda Europa, perdón, en el Medio Oriente y en América Latina. Y en cierta forma les ha dado resultados, pero no estaban preparados para toda esa explosión. Lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Irán, lo que está pasando ahorita en América Latina. Donde la izquierda prácticamente está haciendo destrozos. Entonces vamos a estar muy atentos. Vamos a orar. Quería decirles por último que ustedes tienen esa fuerza ahora de regresar al futuro. De estar viendo las cosas que yo veo. Y prácticamente dicen decretos y afirmaciones otra vez. Y ustedes mismos van a tener esos decretos y van a poder afirmar exactamente cómo este canal se está moviendo. Cómo los sucesos se están moviendo a través de lo que yo estoy presentando. Creo que es importante entender el mundo. Entender el mundo de una manera, de una perspectiva diferente. Por último, quiero decirles que acabo de terminar un gran artículo. Espero que lo puedan leer en mi blog, josefitzone.com. Es sobre el significado de las velas para frecuencia y energía. Léanlo, es muy importante. Ya tienen el curso que se dio a todos ustedes sin costo alguno. Ahora van a tener el blog para que lo puedan leer, lo puedan repetir, lo puedan tener, lo puedan estudiar. Hay muchísima información aquí que creo que es importante que ustedes la analicen. Quiero también que sepan que ya puse el link finalmente en mi website para que ustedes puedan prácticamente ir. Está en mi biografía, en la parte donde dice acerca de o about. Ustedes van a ver los links que hay sobre las consultas. Ya está todo ahí. Vayan al link, métanse ahí, paguen por su consulta y después me pueden buscar. Acuérdense, yo lo hago con muchísima, muchísima devoción, con muchísima energía, con muchísima dedicación. Como dijo Christian, muy poca gente puede hacerlo así. Acuérdense que mucha gente que llega a mí ya ha estado en procesos con otra gente y ustedes se dan cuenta. Pero por ningún momento duden tal vez de consultar a su psíquico local. Si ustedes quieren, si ustedes lo desean. Yo no estoy aquí para decirles vengan y yo lo captas y yo hago esto y yo hago el otro. Porque realmente yo no hago nada de eso. Mi profesión es totalmente diferente. Y ahorita estoy haciendo, Dios me está llevando a ayudar a la gente espiritualmente. Y lo hago con mucha devoción y con mucho amor. Pero en ningún momento yo estoy aquí para tratar de ponerles a ustedes una, oh, vengan y páguenme. Creo que es muy justo por lo que yo hago como profesional. Estoy pensando seriamente en terminar un doctorado en ciencias del ejercicio y kinesiología. Y finalmente ponerle un fin a mi carrera en cuanto a ese aspecto. Entonces a mí todo lo que es la cuestión espiritual, claro, lo quiero hacer. Es un canal que va a aportar mucho al mundo. Es un canal que va a crecer tremendamente. Pero entre más me prepare yo físicamente en cuestión de ciencia metafísica, más los puedo preparar a ustedes globalmente. Si ustedes quieren una cita conmigo y conmigo y conmigo nada más, ya saben cuáles son las reglas. Ya les dije todo el tiempo. Está ahora en la parte de About. Vayan, vean el link, entren, paguen y después me pueden mandar cosas por WhatsApp. No me manden peticiones por WhatsApp. Todas van a ser ignoradas. Todas van a ser, si no es con el propósito de hablar conmigo en persona. No puedo leer todas las cosas que me llegan. Discúlpeme, tengo mucha gente muy, muy, muy mal aquí. No se imaginan cuánto viene gente que viene cogiendo, viene gente con cirugías. Es una parte de la rehabilitación que es muy pesada para mí porque es gente que viene con mucha devoción y confía en mí. Viene gente con problemas de rodillas, con problemas de hombro, con problemas de cáncer de hígado que se están tratando de rehabilitar una pierna. Es muy pesado, es muy intenso, es mucha la intensidad que se vive aquí. Entonces, por favor, no crean que yo quiero, que soy déspota, que soy este grosero, que yo no puedo con todo. Ustedes manden mis peticiones, algunas veces las voy a contestar, las que no, yo estoy orando por todos ustedes, por todos ustedes. Pero WhatsApp es una manera de añadir más carga para mí. Si no están listos ya para hacer una consulta, ya con la tarjeta en la mano o con el pago ya hecho, para que yo pueda ponerlos ahí y punto. No vayan, ojalá que ya sepan cuánto es, yo no voy a hablar de eso, ya está ya todo. Vean, yo claro, les puedo contestar esas preguntas. Muy rápido, no se me encanchen en conversaciones conmigo porque tengo muchas cosas en lo que ustedes me están escribiendo. Hay una persona que me está escribiendo que acaba de soltar un tenedor porque no tiene la fuerza en la muñeca. Que qué puede hacer, que cómo se puede masajear. Que quieren hacer un resquello con la sesión que tienen. También son muchas cosas, entonces quiero que me entiendan. No es mi trabajo realmente estar haciendo esto. Es algo que Dios me está poniendo, es algo que lo estoy haciendo con mucha devoción. Lo estoy haciendo con mucho amor. Creo que hay muchísimo, muchísimo que aportar. No los culpo si ustedes quieren estar conmigo en una sesión de uno a uno. Me encanta, me emociona, me encanta ver esos seres en su casa. Me encanta ver esa luz, me encanta ver esos ángeles, me encanta ver esa gente muerta. Que me salen las paredes, que me salen las esquinas. Es algo que no se los puedo describir. Es algo que me gusta, me gusta bastante. Es mi vida. Pueden pensar que estoy loco, pueden pensar que es algo que, no sé, pueden pensar lo que quieran. Pero yo veo muchas cosas a través de la gente. Veo un mundo a través del ojo. Un mundo totalmente de la gente. Es como si me transmutara hacia donde ustedes están. Si me llaman de Bolivia, si me llaman de México, si me llaman de Argentina, si me llaman de Chile, si me llaman de Qatar, si me llaman de Irak. Me ha llamado gente de todo el mundo, si me llaman de Francia, si me llaman de España. Esos son los países que he consultado. Y los está haciendo así de rápido porque no quiero terminar con un ejército de 300 personas y quedarles mal a todos. Entonces, vayan al grano. No me pongan, no tengan mucho romance. Simplemente, José, quiero una consulta. Estoy listo. ¿Cómo pago? Ya pagué. Y seguimos. Si no tienen que pagar, no necesidad de pagar, simplemente mándame sus peticiones a José Fidson. Si no pueden pagar, si no les interesa, si tienen, no hay ningún problema. Yo, la verdad, estoy con, hay mucha gente que ya se está, ya se está inscribiendo otra vez. Y vamos a llegar otra vez a casi, a lo mismo, decenas de gente. Y todo el mundo se va a tener que esperar y se va a tener que, van a ir tomando una, una, una pauta, una pausa, un receso a la gente que, este, que empieza a llegar. Expecten por lo menos dos semanas. Ahorita ya ha salido de muchas consultas. Expecten dos semanas de anticipación, o perdón, de espera. Y va a empezar a crecer. Entre más se tarde, obviamente, más crece la, 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 la cosa. Pero, obviamente, vengan al canal, aporten al canal, mándenme sus, sus peticiones por, por email. Y tal vez no tengan ni siquiera necesidad de tener una consulta conmigo uno a uno. A menos de que, realmente es algo que quieran. Y que es realmente algo que necesiten. Yo voy a estar ahí con ustedes. Y ustedes, los, la gente que lo hay, para que una persona hable en video, como la gente que yo, que, que me ha dado. Y tengo, tengo otros videos que no he sacado. Tengo que editarlos y todo, de mujer, de, de, de gente. Pero, para que una persona haga eso, es porque realmente se sintió bastante, eh, conmocionada. Vamos, bastante, eh, bastante energizada. Entonces, ah, expecten eso y expecten más. Porque estoy creciendo muchísimo, muchísimo espiritualmente. Estoy creciendo muchísimo como metafísico. Creo que, como místico, como, eh, ah, en la parte de todo lo que es alquimia. Lo que es, todo el hermetismo este que conlleva a que uno pueda hacer las cosas que estoy haciendo. Cuídense mucho. Espero que les haya servido este video. Espero que todos estemos en proceso de entendimiento, de aprendizaje. Los quiero demasiado. Gracias otra vez por entrar aquí a mi lugar de trabajo. No es mi casa. Eh, no es mi casa. Esa es la parte de mi oficina. No vivo aquí. Casi, podría decir que casi vivo aquí, pero no vivo aquí. Y las cosas se ponen más fuertes todavía para el mundo. Y también más fuertes para mí con la cuestión de mi trabajo y mi vida profesional, personal. Entonces, aquí vamos a estar al ras, al, 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 al pie del cañón. Yo voy a estar con ustedes. José Fuentes. Sí, Kiko. Gracias otra vez por estar aquí, clarividente. Los quiero. Cuídense mucho. Bye, bye.